Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Miss Fortune, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? En la descripción me podéis susurrar por WhatsApp, redes sociales, Twitch, lo que queráis. Y también deciros que hago sorteos a diario y directos también en Twitch, en YouTube y en TikTok, ¿vale? Podéis participar todos. Así que tenéis más información en la descripción y pues nada, vamos con la guía. Vamos con las habilidades de Miss Fortune, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, ¿vale? La pasiva lo que hace es, tú das un básico y ese básico está potenciado, ¿vale? Como ahora, ¡pum! Básicazo, potenciado, ¿vale? Y le aparece esta marquita de este corazoncito, que significa que el enemigo que tenga este a marca le vas a quitar pues un daño ya normal. Digamos que el primer golpe a un nuevo objetivo le mete un montón, pero lo deja marcado y una vez esté marcado ya le quitas el daño normal. En cambio, por ejemplo, si ve a este otro objetivo, al de la derecha, la marca va a cambiar y el primer básico va a ser tocho, ¿vale? Sin más, ¿ves? Ahí tocho, el tercero tocho también, también, pero porque estoy cambiando de marcas, ¿vale? También tener en cuenta que aplicar el toque de amor, la pasiva, reduce el CD de la W, que ahora os explico. Vamos con la Q, ¿vale? Doble bala. Tú disparas una bala, ¿vale? Sin más, tiene este rango, tú la disparas y ya está. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Que si tú disparas la Q, por ejemplo, aquí, ¿veis que hay un rango? Ese rango da el primer objetivo y a un segundo, siempre y cuando esté detrás del objetivo, ¿vale? Yo por eso mismo, si tiro la Q aquí, no doy a nadie. En cambio, si la tiro más para acá, doy al que está detrás. ¿Qué significa esto? La Q, con el rebote, tiene una probabilidad más alta de ser crítico. En cambio, si tú tiras la Q y matas al primer enemigo al que le has tirado la Q, el crítico va a ser 100% asegurado al rebote, ¿vale? O sea, si yo matase con esta Q a este enemigo, el rebote habría sido crítico 100%. En cambio, si yo tiro la Q y no mato a este enemigo al primero, pues el rebote puede ser crítico o puede que no, ¿vale? Por otra parte está la W, ¿vale? Que es alarde, que lo que hace la W es que tú ya de por sí, la pasiva es que te salen corazoncitos del culo y corres mucho más, ¿vale? Sí que es verdad que fuera de combate va aumentando. Digamos que pasa de 25 a luego tener 95 de movimiento. Si activa la W, aumenta la velocidad de movimiento y también la velocidad de ataque del personaje, ¿vale? No es que dure mucho, pero sí que se nota. ¿Qué es lo bueno de la W? Que como hemos visto con la pasiva, puedes bajar el CD con el toque de amor. Por otra parte, tenemos la E, ¿vale? Que lo que hace es, ¿veis este área, este circulito? Todo enemigo que esté dentro de este circulito, ralentizado. Si se mueven, van más lentos. No hay más, ¿vale? Así que es verdad que la E hace daño AP, ¿vale? Escala por AP. Entonces no es que haga mucho daño, pero el CD de la E se aprovecha mucho con la R, que es un combo que luego os comentaré. Y por otra parte tendríamos la R, balacera, ¿vale? Que lo que hace es, ¿veis este cono? Pues lanzas, canalizan, no te puede mover. Si te mueves, cancela la R. Tened mucho cuidado, porque si te mueves a la mierda la R, tiene bastante alcance. Y lo que hace es que cada oleada de balas que da hace más daño, ¿vale? Evidentemente si el enemigo se sale del cono y se posiciona ahí, ya no le das. Y si te mueves, joder la R. Entonces, típico combo de E para ralentizar y R encima. Vale, este combo es el más sencillo de Miss Fortune, ¿vale? Que mucha gente no sabe. Y es activar la W y rápidamente tirar la Q. ¿Por qué? Porque el básico de después sale de gratis gracias a la velocidad de ataque que consigues con la W. Este es otro combo bastante básico, ¿vale? Tiras la E para ralentizar al enemigo y rápidamente te activas la W para correr más y tener más velocidad de ataque. Aprovechar ese ralentizamiento para darle todos los básicos que puedas. Y antes de lanzar la Q, lanzar un básico. ¿Por qué? Porque si haces básico Q, rápidamente haces cancelación de animación, ¿vale? Justo en cuanto meta el básico, tiras la Q y da ahí otro básico, ¿vale? En vez de dar básico básico Q, por ejemplo, e intercalar entre básico y Q. Vale, en este caso el combo es de lo más sencillo del mundo que es tiras la E, ralentizas al enemigo, le haces más daño y luego tiras la R. Ya sabéis, como os expliqué, con la R vas haciendo cada vez más daño por cada ráfaga. Y como está ralentizado el enemigo, las probabilidades de que se coman más ráfagas y más daño y más hostias aumentan bastante gracias a la E. Así que eso, antes de lanzar la R, intentar siempre lanzar la E. Y este combo es más para poneros en situación en medio de una pelea, ¿vale? En la que tengas que tirar todo de una para aprovechar y no solamente hacer una E ulti y ya está. Tiréis W, el primer básico sale muy rápido, de ahí Q básico para que se genera una cancelación de animación, ¿vale? Es lo bueno. Por eso mismo si usas todo esto rápido, haces todas las habilidades y de ahí, evidentemente, antes de la R, una E siempre, ¿vale? En ralentizar al enemigo y que se coma todas las oleadas de la R. Vale, y este combo es para poneros en situación. Imaginaos que os están siguiendo un enemigo, activáis la W para correr más y tener básicos más rápidos. Vais quiteando, o sea, te mueves y vas atacando. ¿Y qué es lo que pasa, vale? En cuanto el enemigo se haya posicionado como tú quieres, ¿vale? Lo que puedes hacer es cortar animación. Entonces, tiras la E porque es una skill shot muy rápida, ¿vale? Digamos que el aliado, en este caso Miss Fortune, tira la E muy rápido. Y entonces, en cuanto tiras la E, la Q sí que tarda un poco más. Porque la Q, quieras que no, el casteo de la propia habilidad, aunque no haya casteo casi, es más lento. La animación en sí es más lenta que la de la E. Entonces, lo que se hace es justo cuando lancen la Q, flash y R, ¿vale? ¿Por qué? Evidentemente, la E antes de todo, para ralentizar al enemigo y darle con todas las ráfagas de la R. Pero la Q más el flash es para aumentar ese daño, ¿vale? No tiene mucho más. Es simplemente para que veáis que se pueden cortar animaciones lentas, como el de la Q, gracias al flash. Y este es otro combo, ¿vale? Que es bastante sencillo. Aquí tiras la E para ralentizar al enemigo. La W aprovechas todo lo básico que puedas mientras esté ralentizado al enemigo. Pero en esto conviene muy bien saber el timing de la propia E. Cuánto dura la E puesta, ¿vale? Para aprovechar al máximo la E. Y por eso, si tiras una E perfecta, te da tiempo a tirar una W o algún que otro básico. Y cuando ya veas que la vida del enemigo ha descendido bastante, tiras la R aprovechando que la E sigue en funcionamiento, ¿vale? Este combo es más o menos para que aprendáis un poco el timing. Y así es como se maximizan las habilidades de Miss Fortune ADC, ¿vale? Se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Y siempre que podáis la R a nivel 6, a nivel 11 y al nivel 16. En cambio, con Miss Fortune AP se maximiza primero la E, de ahí la W y por último la Q. Y evidentemente la R siempre que podáis 6, 11 y 16. Pero como AP se maximiza la E. Y vamos con las runas de Miss Fortune en el meta actual. Hay dos tipos de runas. Vamos con las primeras, ¿vale? Este primer golpe, ya sabéis, está hecha para ir a por el enemigo durante unos segundos, darle de hostias, hacerle más daño. Que encima es daño verdadero, ya sabéis que el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Y ganas oro, ¿vale? Está hecha pues para hacer daño y conseguir oro y comprar antes los ítems. Por otro lado, calzado mágico para tener la bota gratis y correr un poquito más. Cosa que le viene muy bien a Miss Fortune, sobre todo por la composición de Miss Fortune en sí, la W. Entrega de galletas para tener más early game. Piensa que gasta mucho mana y luego como poquía un poquito y demás, a lo mejor puede que pierda algo de vida. Así que las galletas para tener más sustain y perspicacia cósmica, ¿vale? Tienes antes los hechizos invocador, el flash y el prender. Y si llevas algún objeto de activa, como la Joumu, por ejemplo, que luego la explicaré, pues la tienes antes. Y en la secundaria se suele pillar concentración absoluta, en las de brujería, que si tienes el 70% de vida o más, haces más daño. Perfecto para un personaje como Miss Fortune que golpea a rango. No es el típico AC de muchos básicos. Además de tirar una buena R en las teamfight y mantenerse alejada. Y por otra parte, tormenta creciente que es ir escalando de AD. Cada vez tiene más daño, más daño, más daño. Cuanto más avanzar más partida, más daño. Y luego las chiquititas, daño de fuerza adaptable y fuerza adaptable, que es AD y AD. Y luego progresión de vida, ¿vale? Nos interesa escalar bien con ella y que el endgame aguante más. Y aquí estarían las otras runas de Miss Fortune, ¿vale? Serían las de precisión, estrategia ofensiva. Ya sabéis, después de tres ataques básicos, haces más daño de cualquier otra fuente. Es perfecta para la E e incluso la R, sobre todo, ¿vale? Por otra parte, estaría concentración profunda para recuperar mana a la hora de golpear a los enemigos. Y los de arribos recuperan más mana aún. Leyenda al linaje para el robo de vida, más sustain. Sí que es verdad que podéis optar por leyenda acelerida para tener más velocidad de ataque en la partida, pero siendo Miss Fortune y más tirando hacia el mid-led game, termina rentando más leyenda al linaje. Además le da bastante sustain. Y por otra parte, tendríamos o bien golpe de gracia, que digamos que hace más daño a los campeones que están bajos de vida, pero se suele pierde corte porque suele haber tanques en el equipo. Y esto con casi cualquiera de CS y tanques en el otro equipo viene muy bien, porque le haces más daño cuanta más vida máxima tenga en comparación contigo. Y en la secundaria se suele pierde inspiración. Esta ya la conté, pero la botas, os regalas las primeras botitas y ya de por sí corréis un poquito más. Cosa que guay. Y esto para el sustain en línea, ¿vale? Para aguantar más en línea. Y por otra parte, estaría en esta velocidad de ataque. Podrías ponerte fuerza adaptable. Pero sí que es verdad que junto con estrategia ofensiva le va mucho mejor la primera de velocidad de ataque. Luego daño y de ahí vida. Y aquí tendríamos a Miss Fortune support full AP, ¿vale? Vamos a ir muy rápido, este es muy divertido. Os aconsejo que lo juguéis alguna vez, os traeré algún gameplay. Vamos con la de brujería, cometa arcano. Cuando hagas una habilidad, un enemigo cae un cometa, pay en toda la boca que le da. Perfecta con la E, por ejemplo, para pokear. Banda de anilla, flujo de maná. Cuanto en sí necesitas maná, vas a AP, vas a tirar muchas habilidades. De trascendencia, más aceleración de habilidad. O sea, tienes antes las habilidades y es muy importante por la R, ¿vale? Cuanto antes tengas la R, mejor. Y quema dura. Tiras una habilidad y quemas al enemigo y el vas quemando. Entonces vas a pokear y pokeas más aún. Por otra parte, golpe abajo, el dañar a un campeón con efectos de control reducido, como la E, que ralentizas al enemigo, pues le haces luego más daño. Perfecto, mientras esté con ese CC encima. Y cazador definitivo, tú lo que haces es acelerar la R, ¿vale? Cuanto antes tengas la R, mejor. Así que, lo dicho, esta y esta tienen mucha sinergia, ¿vale? Cazador definitivo y trascendencia. Luego las chiquititas, daño y daño, porque quieres hacer daño. Y sobre todo en early toca los huevos. Y progresión de vida. Y ahora vamos con los objetos de Miss Fortune ADF, ¿vale? Se empieza con un espaladora, daño, sustain, está bien. Una poti, un centilena, la invisible. Y os pongo alteración de visión lejana, porque en cuanto podéis compraroslo, hacerlo, ¿vale? Así podéis guardear antes de tomar por culo. Siendo DC viene muy bien, porque no te vas a acercar a llevar, porque te revientan luego. Y pongo siempre centinela de control. Me da igual la guía, me da igual el campeón, me da igual el rol. Me la suda. Compraros siempre que podáis ping y poner algún ping en el mapa, ¿vale? Vienen muy bien y dan mucha visión. Dicho esto, ¿vale? Vamos con la build principal, Joumu, ¿vale? Que este bug, ok. Te da letalidad, te da daño. Y lo más importante es que te da velocidad de movimiento. Y cuando la activas, más velocidad de movimiento aún. Por otra parte, tendríamos esta potas de rapidez, que te da más velocidad de movimiento aún. Y encima los efectos ralentizados bajan. Así que, menos CC. Coleccionista, lo importante de este ítem, ¿vale? Es que tu daño ejecuta a los enemigos que estén por debajo del 5% de vida. Perfecto con tu R. ¿Vale? Que hay pocas tan bajos de vida, le das. Y cuando llegan al 5%, ¡pam! Mueren instantáneamente. Por otra parte, el Seridia está hecho. Porque te da penetración de armadura. Contra tanques viene perfecto. Y encima las habilidades de daño a daño ralentizan a los enemigos con menos del 50% de daño. Viene muy bien por eso mismo, ¿vale? Terminas ralentizando más aún, junto con la E además. Y luego tiras una buena R. Aquí lo importante de Miss Fortune es la R. Siempre. Arco axiomático. Cuando un campeón muere en un lazo de 3 segundos después de haberle infligido daño, recuperas parte del CD de la R. Cuanto antes tengas la R Miss Fortune, mejor. Y el último ítem suele ser guardián, ¿vale? El ángel guardián. Porque cuando te matan, pues revives en el mismo sitio en el que te han matado. A los 3 segundos o así. Con, creo, la mitad de vida y de mana. ¿Qué es lo que pasa? Estos son objetos secundarios. Si vas muy bien en la partida, esto a lo mejor no hace falta. Pero evidentemente, el mid y el late game, todo el mundo va por Miss Fortune. Porque es un personaje que corre mucho, pero te puede, te deletean en 0 coma. Y como dejas una Miss Fortune sola ahí y tal, dándote de hostias, te revienta. Entonces, se suele pillar ángel guardián por eso. Porque te suelen hacer el focus, evidentemente eres a la EAC. Pero hay objetos secundarios dependiendo de la situación, ¿vale? Este está hecho contra tanques, ¿vale? Cuanta más vida tenga el enemigo, más daño le haces. Filo de la noche, esto está hecho contra APs. Porque además de lo que te da y demás, obtienes un escudo anti-hechizos. O sea, bloqueas el primer hechizo que te venga. Yo aún así, suelo preferir ir más fáciles del Malmortius. Porque cuando te bajan a un 30% de vida, se te activa un escudo anti-magia. O sea, el poder de habilidad te hace menos daño, ¿vale? Y luego se activa, obtienes omnivampirismo hasta el final de combate. O sea, robas vida. Y la sanguinaria está hecha para el sustain. Robas vida, ¿vale? Cuando das de hostias. Y filo infinito. Este ítem es el típico ítem de, ah, quiero hacer mazo de daño, lo pillas. Te da daño, te da probabilidad de crítico y te da daño de probabilidad de crítico. Si sale crítico, el daño hace mucho más. Así que este es el típico ítem que le va muy bien a Miss Fortune siempre y cuando vaya muy bien. Pero más aún así, esta es la build principal. En el orden correcto. Y vamos ahora con la build de su Miss Fortune Support, ¿vale? Se empieza con Mapa Mundi, de ahí Poción de Vida, Centenar Invisible. Y en cuanto podáis, lente del oráculo, en cuanto tengáis la misión de los wards, ¿vale? Del ítem de Support. Como ítem de Support se pilla el Zac-Zac, ¿vale? Perfecto para ella. Haces daño con una habilidad, generas una explosión y haces daño dependiendo de la vida máxima. Botas de Jonia, aceleras hechizos de invocador. Esto viene muy bien porque cuanto antes tengas los hechizos de invocador, el flash, sorprender o con lo que vayas, mejor. Liandry, ¿vale? Tiras una habilidad, vas quemando al enemigo y por cada segundo en combate contra campeones enemigos obtienes daño aumentado. O sea, que va aumentando el daño. Cetro de Relay, tiras una habilidad, ralentizas al enemigo. No está mal, aunque ya tenemos la E, pero bueno, ralentizas más. Morellonomicon, perfecto contra campeones que se curen porque aplicas heridas graves y les bajas las curaciones. Sin más. Hay que me ahogo con mi propia saliva. Acompañante de Luden. Esto está muy interesante, ¿vale? Porque obtienes una carga de disparo cada uno segundos. Sí, las helias que infligen daño consumen todas las cargas de disparo para infligir daño mágico adicional por carga al objetivo y a un objetivo adicional cercano. O sea, tú disparas y estás cargado. Disparas, por ejemplo, un pu y das al enemigo de al lado. Pero, ¿qué pasa? Si no hay suficientes objetivos al alcance, o sea, si solo hay uno, por cada disparo en el restante se vuelve a aplicar el daño al objetivo primario, ¿vale? O sea, terminas haciéndole más daño al objetivo si estás solo. Si hay dos, das a los dos. Si hay uno, le hacen más daño. Y en cuanto a los objetos secundarios, tendríamos mandato imperial, ¿vale? Haces más daño y tal, y ralentizar o movilizarla, ¿eh? Por ejemplo, marca al enemigo y entonces tu aliado le hace más daño y ambos corris más. Pero vamos, si vais con mis fortune full AP para joder, pues yo no me lo pillaba. Maldad, obtienes aceleración de habilidad para tu definitiva. Y al tirar tu definitiva, quema el suelo y hace daño a los enemigos. Y encima le reduce la resistencia mágica. Perfecta contra una misfortuna AP. Luego descarga tormentosa. Inflige daño equivalente a un 35% de la vida máxima de un campeón. Y le aplicas el agua cero. Y además de velocidad de movimiento que te llevas by the face. Tras unos segundos, por el agua cero, impacta al objetivo y le inflige daño mágico. Si el objetivo muere antes de recibir el impacto, tú tiras la R. Le aplicas agua cero y imagínate que con la R ya lo matas. Entonces lo que hace agua cero, el proyectil explota al instante e inflige daño en un área grande y otorga oro adicional. Si el enemigo muere antes de que se active el propio agua cero, pues entonces, pum, detona, daño en área y ganas más oro. Nice. De ahí enfoque del horizonte. Cuanto más, desde cuanto más distancia tienes a Blies y tal, más daño haces. Viene perfecto con la R, pero que flipas. Y luego Lumbría, ¿vale? Está más orientada hacia tanques. Cuando eres AP, más hacia tanques. Aún así, este ítem con misfortuna yo me pillaría a lo mejor uno de estos tres para probar. Pero bueno, aquí os dejo la build principal en el orden correcto. Podréis cambiar Relay por algún otro si queréis. Elección del consumidor. Y pues nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. Dejadme en la caja de comentarios la guía de qué campeón queréis que traiga, ¿vale? Ya sabéis que leo y respondo todos, todos los comentarios que me ponéis. Y antes de irme, deciros como al principio del vídeo que hago coach privado para aquella gente que se pide en un elo, esté bajo en divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? Y también comentarios que hago directos diarios y con ellos sorteos también de cofres y llaves para todo el mundo. U-West, LAN y LAS en las plataformas de YouTube, Twitch y TikTok, ¿vale? Tenéis los enlaces en la descripción y nada más, en la descripción tenéis toda la información. Y si me queréis usurrar por algo, ahí estoy. Así que nada, un placer. Y hasta el siguiente.